El Papa Francisco parece que mejora y rápidamente, en algunas horas, estaría ya fuera del nosocomio en donde está internado. En las últimas horas trascendió que incluso las misas de Pascua estará presente el propio Francisco allí en el Vaticano. La crónica es de Carlo Marrero. La sorpresa fue grande. Todos se conmovieron al ver a su santidad por los pasillos del hospital donde está internado desde hace tres días. Realizó una visita sorpresa al Departamento de Oncología Pediátrica. Llevó a los niños huevos de chocolate, rosarios y libros. Su presencia duró unos 30 minutos. Bautizó además al pequeño Michelangelo. A sus 86 años, Francisco se recupera de una bronquitis infecciosa y tiene el alta prevista para el sábado. El Vaticano informó que el domingo presidirá la misa de Ramos en la Plaza de San Pedro.